Primero había leído esto en los medios de que las expresiones del ex senador intendente donde él expresaba que Antofagasta necesitaba dirigentes en cuanto a lo que a mí me corresponde digamos dentro de lo que es mi partido y al que me debo. Yo creo que el peronismo tiene sus dirigentes, está detido por los dirigentes, por gente de trayectoria dentro de lo que es el peronismo y bueno, también hacemos valería como tal y sabemos que trabajamos dentro de lo que es el partido y lo que es la parte de la política. Ahora, si alguien más se suma y está dentro del gobierno, tampoco corremos a nadie sino que sabemos que somos dirigentes del peronismo y así también hay gente que tiene su trayectoria y por respeto a ellos también deberían ser, son primas y son dentro de lo que es la trayectoria dentro del partido como peronistas. ¿Ustedes se podrían haberlos nombrado a ellos? No, no, no digo eso, pero sí hay muchos compañeros que necesitan de la contención y están necesitando también que se pueda tener algún reconocimiento con algún cargo de este tipo uno siempre busca esto, pero por ahí yo como digo, no le quito el trabajo ni las posibilidades a nadie sino que lo bueno sería ampliar. ¿Cómo fue tomada esta noticia por la dirigencia peronista dando falta a la CIA? Bueno, la dirigencia siempre por ahí tiene, esto es lo que le estoy diciendo de que no va a aceptar que una persona que es del otro signo político pueda tener las más posibilidades que uno que viene de muchos años trabajando dentro de lo que es el peronismo. ¿Fue un error del gobierno entonces nombrarlo? No, como le digo, no sería un error porque está dentro del gobierno y las decisiones por ahí que se toman. Yo lo que digo es que no le quito las posibilidades a nadie, digamos, de tener las posibilidades de trabajar y de estar dentro de la línea o partido político que quiera estar. O sea, nosotros no corremos a nadie ni tampoco nos cerramos que venga alguien. O sea, si vienen y trabajan y ayudan, digamos, dentro de lo que es tanto políticamente como para la gente, está bien, bienvenido sea. Lo que sí por ahí es respetar los lugares que se merece cada uno a partir de la trayectoria y el valor que tiene a partir del tiempo que estuvo dentro de un partido.